Vamos a bailar, vamos caballero, vamos a bailar con la música sabrosa que suene Dale, 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 dale Dale, dale, dale Andale, dale, dale, dale Como dice, un besito más de mi carnalito, de momi, el sonido tsunami, y su princesa lucida Y se abre la rueda, dice Bum, 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 ya Vamos a bailar Y baile, pequeño duende, dice Dale, 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 dale Y se sueldo el sabor Y este es un éxito más de mi carnalito, de momi, el sonido tsunami, y su princesa lucida, y su caroleta, 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 y Este es el sabor inconfundible Y mi carnalito sonido super latino Y esto va para el turno Su princesita taca Dale, 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 dale Otra vez Esta bonita cumbia les quito pa' que baile Esta bonita cumbia les quito pa' que gozca Es la cumbia de aquí y medio dueño de todos los alrededores Es la cumbia de aquí y medio dueño de todos los alrededores Y dice así Y dice que Que, 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 que Trompeta, trompeta Rico Trompeta, trompeta Como dice El trompeta de Jujuel Dice Dale, 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 dale Y eso Y eso ¡Baita bonito! ¡Bros Nueva York! Así se baila Polito de Arbenda, Siguiente Polito en los Mansoya, San Gonzalo Laguna, La Bomba de Nueva York, Chale Reyes, Toda la bandera, Chano, Idale, Gale y el Flaco, Aguiji, Perro de Proz Nueva York, Toda la bandera, hay que ir a mis compañías. Y todas las familias Diego, todas las familias Ortiz, las familias Sánchez, las familias Ramírez, y esta noche compara, para Iyer Belir Ramírez, y Víctor Sánchez, muchas felicidades, ¡Tambor! 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 ¡Tambor con podre! ¡Échale, tambor! ¡Me quede! ¡Dale, dale, dale! Para Guillermo Ramírez, Salud para Lalo Ortiz Para Marta Andiego, Angélica Andiego Para Guillermo Sopella, para la compadre Y el Señor Ruiz, para Berta Andiego Para Chano Juárez, de Tlapa y Erreo Dice, para César Ramírez Que no puedo meter, está trabajando el compadre Es la tuya diatriz, que quema la bandera Es la tuya diatriz, que quema la voz Alrededores, y dice así Y dice que, ese es el sabor confundible El compadre Carellón va Siempre que nos acompañe Y hace más Y un besito más De un criminalito Es el puro conquistador Y los impactos del sabor Allá en Uciensi Y el sonido super latino Y el sonido super latino Y ya se va Ahí va Para David Lipón Y eso